Al sur baja porque en el norte, en general, Villegas, la situación empezó a mejorar. Rivadavia siempre decimos lo mismo, lo tenemos que dividir. Arriba la ruta 70 y abajo la ruta 70. Arriba la ruta 70 todavía hay mucha agua, pero en franca mejoría. Esto es como todo, el productor que todavía tiene un metro del campo bajo el agua, no lo está viendo, pero sí podemos decir que se está achicando el agua de agua. Que claramente tenemos. Así que tenemos muchas expectativas de que la situación en el verano nos ayude y que podamos terminar un año bueno, más allá de lo duro y de lo cruel que fue todo el 2017. Estamos viendo que el productor está empezando a sembrar de a poco todo donde se fue el agua. Eso sí, claramente, los sondeos que hemos hecho y lo que nos dicen los ingenieros es que sí, el productor está abocado a sembrar todo lo que más se puede. Es el instinto que tiene el productor de enseguida empezar a poner la máquina a funcionar y sobre todo, como te decía al principio, para empezar a olvidar lo trágico fue el año.